Profe, profe, ¿cómo es eso de que los cuestionarios también hay que devolverlos? ¿Acaso ellos no se califican solos en Teams y al estudiante le llega la nota de una vez? ¡Oh, latín y cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos! Espero que todos vayan supremamente bien. Miren, estas son unas tareas. Dentro de estas tareas yo he cargado tareas de los tres tipos, ¿sí? Hay dos tipos interesantes, unas tareas, que son las que he devuelto. Ellos me deben entregar a mí un elemento, yo lo reviso, lo valido y lo devuelvo. La otra forma es, unas de estas tienen una rúbrica de evaluación que yo valido y devuelvo. Y la tercera, que es esta, la que estoy revisando ahoritica, es la de cuestionario. El cuestionario ya está hecho, el cuestionario ya se hizo, ya se calificó solo, ya le puse la puntuación, todo está muy bien, por acá en un momentico lo vi, mírelo, acá está. Este es. Estas son las preguntas, ¿cierto? Voy a hacer un poquito más pequeño. Pero, yo a este cuestionario le había configurado aquí, en configuración a la derecha, fíjate. Que no le mostrara los resultados automáticamente a la persona, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que de pronto ellos se fueran a compartir los resultados. O sea, ellos a esta altura probablemente no saben cuánto sacaron. ¿Qué voy a hacer entonces? Entonces, aquí ya están las calificaciones. Esas calificaciones no las puse yo, las puso Forms solito. Y lo que debo revisar, si quiero revisarlo, es uno a uno qué pasó, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago acá es, si yo entro a cada uno, ahí me dice, mire, qué pasó con él y que le fue espectacularmente. Y eso me gusta mucho. ¿Listo? Yo los podría resolver todos así, si las preguntas se calificaron solas y tú confías en que la calificación quedó bien, las evades. Pero, si tienes que revisar alguna pregunta en especial, si tienes que revisar alguna puntuación o tipo de pregunta como archivos que no se califican solos, tienes que entrar uno a uno y calificarla. Este yo lo hice estratégicamente para que se calificara solo. Entonces, fue muy rápido porque ellos subieron las preguntas, la respuesta, rápido, ti, 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 ti. Y él se calificó solo, vea, ya me tienen las calificaciones. Pero no las he devuelto. Tengo que entregárselas a ellos para que les quede en su team. ¿Cómo se entrega? Entonces, ya la revisé, ya vi que todo está muy bien. Y aquí, cada uno de ellos, cuando yo le doy clic, fíjate que arriba hay un botón que dice entregar. Y cada vez que yo le doy clic a alguno, lo puedo ir entregando. Como yo sé que esto ya está bien, porque ya lo revisé y sé que las preguntas quedaron bien y a la mayoría le fue bien, activo aquí, allá, sobre el nombre, a todos, de una vez, vea, a todos. Y le digo entregar. Clic. Devolviendo tareas a los alumnos, en este momento van a saber cuánto sacaron. ¿Listo? Se demora un segundito, él coge y carga las tareas en los teams de ellos. Y ya me apareció como devuelto. Vean esta belleza. ¿Cierto? Entonces, voy a volver a mis tareas. Y fíjate que ya no está como pendiente de asignado, ya está como devuelto. Por acá debe estar. Mire, los sistemas de unidades. Está como devuelto. Ya los estudiantes saben cuánto sacaron, ya los estudiantes saben qué fue lo que pasó. Y a ellos les llega su formulario, obviamente, resuelto, para que se den cuenta cuál pregunta fue la que le quedó o no le quedó bien. Es espectacular, es espectacular. Si haces buenos cuestionarios, buenos formularios, y te sirven para tu proceso evaluativo, te puedes apoyar mucho en que se califiquen solos, luego los devolvemos y ya está. Están en las notas tuyas, están en las calificaciones de ellos y no hay dudas. Y todo eso aquí en un proceso formativo de enseñanza y en un proceso formativo de aprendizaje. Desde cerebrote. ¿Te parece bien? Tiene... Ay, sí se puede. Yo no las devolvía. O sea, ellos no sabían cuánto sacaron. No. Por lo general, bueno, si no le bloqueaste el botón que tienes para poder hacer esa devolución, ellos ya ven las respuestas apenas finalizas. Pero si tú lo bloqueaste, probablemente él no sepa cuánto sacó. ¿Sí? Entonces es bueno entregárselas. Ya se las entregué, eso le queda en su Teams, no hay problema. Me quedan todavía unas por calificar, voy a seguir haciéndolo. Yo soy Luis Fernando y espero y aspiro que todo vaya muy bien para ustedes. Bendiciones y pronto muy buenas sorpresas aquí en Cerebrote.